¡Hola chicos! Hoy yo espero que se encuentren bien, me apoyen en las redes sociales, queden la manita arriba y se suscriban. Y hoy vamos a hacer una lámpara de lava. Y hoy mi mamá me enseñó a hacerla y quiero compartirla con todas ustedes. Y mi hermana les va a enseñar los ingredientes. Bueno, hola chicos, vamos a hacerle a su propia lámpara de lava. Y hoy, un día normal en casa. Bueno, con la idea de poder experimentar, vamos a decir los ingredientes. Una copa, un aceite, un agua, un colorante, una pastilla de pincente. Primero, el aceite. Y ahora, vamos a la agua. Es de último, chicos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a... Bueno, chicos, como ustedes... Bueno, chicos, como ven, el agua y el aceite nos son amigos. Entonces, sigamos. ¡Gracias! Chicos, miren cómo están bonitos. Miren, chiquitos, hermosos. ¡Miren cómo hay de hermosos por ahí! Miren, chicos. Ahora, otro. Miren, chiquitos, hermosos. Chicos, miran eso. Ahora, sale la pastilla. ¡Miren, chiquitos, hermosos! ¡Guau! Miren, chiquitos, hermosos. Chicos, miren. Chicos, espero que los apoyen en las redes sociales. Y que le den la manito arriba. Y que se suspiran. ¡Adiós! ¡Miren! 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 ¡Gracias! ¡Adiós, chicos!